Debido a que Nuevo León tiene 13 municipios en fase 3 por el número de contagios, el gobierno del estado analiza medidas más estrictas para estos municipios y recomendó a los que se mantienen libres de casos a blindarse. Además, se anticipó que la próxima semana solo se permitirá el pago de transporte público con la tarjeta feria. Los municipios que se encuentran en rojo son De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la fase 3 es cuando ya se considera una epidemia y el escenario es de miles de casos, además de enfatizar en las medidas ya conocidas como evitar el contacto físico, Suspensión de eventos y clases, también se suspenden actividades en centros laborales con brotes activos. En cuanto a los alcaldes, hablaré el día de hoy con todos para decirles que refuercen los límites de sus municipios. Ellos tienen que poner medidas mucho más estrictas, Obviamente también tienen todo el apoyo del gobernador, de Fuerza Civil, del Ejército para implementar esas medidas, el personal de salud. En tanto, con alerta amarilla, son los municipios colindantes. A aquellos que no tienen casos registrados, ni colindan con los de mayor riesgo, se les pidió ser más estrictos en los accesos. Estos serían Dr. González, Marín, Linares, Gualagüises, Iturbide, Aramberri y General Zaragoza. Todos esos municipios tienen que ser más estrictos, establecer filtros que no vayan personas de los municipios donde tenemos casos confirmados. Aquí tenemos los municipios que tenemos casos confirmados, aquí están los no colindantes de color verde. Todos esos hay que cuidar a sus habitantes. Ahí existen muchos adultos mayores, muchas personas con diabetes, con hipertensión, que pueden complicarse. Entonces, los alcaldes tienen que ayudar más, ser más estrictos para blindar a su municipio. Dentro de las restricciones que se agregan, además del uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, a partir de la próxima semana, la única forma de pago que aceptarán será con tarjeta feria, informó el secretario de Salud. De acuerdo con las autoridades estatales en Nuevo León, ya se habían adelantado las medidas de la fase 3. Imágenes José Antonio Reyes, Telediario, Sandra González.